La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Sí, varias veces, sí Hasta que un día conocí otro amor, uno aún mayor Así que acepté la llamada de ese amor Porque el pueblo ha crecido con el monasterio ¿Por qué quieren marcharse? Somos como pájaros sobre una rama No sabemos si nos iremos Los pájaros somos nosotros y ustedes la rama Los terroristas no me asustan Ni el ejército menos De dioses y hombres Una película de Xavier Beauvoir Tampoco me asusta la muerte Soy un hombre libre